Más de la mitad de los votos de los comicios presidenciales realizados el pasado domingo en México se volverán a contar. Así lo anunció el Instituto Federal Electoral de ese país. Bueno, se trata del 54,5% de los paquetes electorales de un total de 143 mil paquetes de elección para la presidencia que corresponden a más de 78 mil mesas de votación. Las autoridades electorales también anunciaron que además se va a hacer un nuevo conteo del 60% de los paquetes de la elección de los senadores y diputados federales.